...con su pueblito bonito, cuando amanece el día, voy a buscar mi cosecha, yo aunque estoy muy cansado, no dejaré mi tierrita. Porque un día alejado, porque un día alejado, mi casa vive lejos. Nací un día de enero, cuanta pobresa en mi casa, iban pasando los años, mi tierra iba labrando, canto a mi isla canaria. ¡Que me enseñe a mí la isla! Sigo cantando hoy en día, sigo cantando hoy en día, y mi pobreza mirá, pero de mi cariño te tengo. Con el rey yo sigo tierno, de tu cintura no quiero. ¿Dónde está el palmera, donde la azúcar y la caña, cerca tiene el lago pibla, donde copia la caña. Isla de mi gran canaria, con su pueblito bonito, cuando amanece el día, voy a buscar mi cosecha, que yo aunque estoy muy cansado, no dejaré mi tierrita. Porque un día alejado, porque un día alejado, que un día alejado, el caso a mi me dejó. Pueblo de mi capital, cuanto cariño detento, con aquellos hijos tiernos, de tu cintura juguero, donde está el partera, donde la truta y la caña, venga tienes la boquita, no te confías la caña, sigo cantando la isla, sigo la tierra labrando, con un piscito de gocio, la vida sigue pasando, hay mi carriza el bonito, cuantos años a tu lado, aunque el tiempo enero, te llevo en el corazón. Muy buenas tardes, buenas noches, desde Carrizal, que hoy se viste de gala, se viste de fiesta, para llevar a cabo uno de los actos más importantes de la fiesta, como es la romería a Nuestra Señora la Virgen del Buen Suceso, el 14 de agosto de este año 2014. Una romería ofrenda, que cuando se une a la fe, a la religión, a las tradiciones y a la costumbre, es precisamente esto que vamos a ver hoy, 14 carretas cargadas de frutos que van a ser donadas a la Virgen del Buen Suceso, junto también a 14 agrupaciones folclóricas, que nos vienen de distintos lugares de aquí del municipio, y también una que nos viene desde Lorca, desde Murcia. Bueno, pues esto es lo que vamos a vivir en la tarde de hoy, acompañándole ahí en la cámara, el Manolo Castro Pulido, y un servidor, Pepín Pulido, que le va a llevar los comentarios de lo que va a suceder a lo largo y ancho de la tarde-noche de hoy. Que lo disfruten y acompáñenos. Estamos viendo una de las carretas, precisamente, del colectivo La Encogida, que es un colectivo que lleva a cabo el amigo Pedro Gopar, junto también con Paco Rodríguez y muchas más personas que han colaborado en esta carreta. Una carreta que está muy bien, muy bien decorada, y lo están viendo ustedes, los utensilios de nuestros antepasados. Ahí estamos viendo los utensilios de nuestros antepasados, estamos viendo, pues por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes, la lechera, el porrón, la vela, el cuchillo canario. Después vemos también, donde muchos recordamos ahora, pues el molnillo de café, que nuestro padre, nuestro abuelo, y también la cocina de carbón, la cocina de carbón, junto también con la cocina de mecha, ahí la estamos viendo, y ese caldero que ya lleva ya, pues eso, muchísimas comidas a lo largo y ancho y tal. Y nunca nos olvidamos, tampoco nosotros, nunca nos olvidamos de esa virgen viajera, que es una costumbre muy tradicional en muchos lugares de aquí de Gran Canaria, esta virgen que va de casa en casa, durante un tiempo, precisamente, entre los vecinos y las vecinas. Después estamos viendo este baúl, un baúl en el que se guardan, pues, todos esos grandes recuerdos. Y aquí estamos viendo, precisamente, bueno, ahí estamos viendo también las llaves de ese baúl, de ese candado. Y después estamos viendo también, bueno, esto que estamos viendo aquí ahora, que nos estamos mostrando, los ganchos para traer el agua, el agua, precisamente, que se traía en aquel entonces del tanque de la esperanza, aquí en Carrizal, del tanque de la esperanza y de otros tanques que habían aquí, muy, muy famosos en Carrizal. Bueno, y parte culpable de esto, junto con el amigo Pedro Bopá, el amigo Paco, Paco Rodríguez, Paco, perdón. Paco Cabrera. Paco, y qué dije Paco Rodríguez, porque se metió Paco Rodríguez. Paco Cabrera, que es conocidísimo aquí en el pueblo, y es un hombre que le gusta mucho también la artesanía, porque es un gran artesano, aparte que su profesión es cocinero, si no me equivoco. Pero bueno, la artesanía que le gusta mucho al amigo Paco Cabrera. Oye, Paco, antes que nada, permíteme que te felicite, porque la verdad que está preciosísima la carreta. Pues yo, darte muchas gracias y seguir viendo, ¿no? Ya, pero oye, pero que tú tienes, no solamente lo que estamos viendo aquí, sino que también en tu casa, hemos tenido la oportunidad de ver las colecciones que tú atesoras ahí en tu casa, que haces de cualquier cosa, de cualquier raíz, eres capaz de hacer cualquier hora de arte, Paco. Pues sí, siempre y cuando digas algo, pues dar y sale algo. Oye, la encogida es, junto con el amigo Pedro Bopá, no me equivoco. Claro, claro, ese es pionero y fundador de todo esto, y luchador como siempre, y aquí lo estamos. Hoy, este año, pues, hemos podido lograr esto, dando un, yo qué sé, un pequeño bufé, rastrillo, como queramos ponerlo, de lo que no antes teníamos. Los utensilios antiguos había antes, Paco, que te tocó también a ti vivirlo, porque tú no... Un poquito, un poquito, más bien limpiarlo que vivirlo. Oye, Paco, pues, enhorabuena, felicidades, porque la verdad que me ha impresionado, es la primera carroza que estamos grabando en el altar de hoy, pero la verdad que me ha quedado impresionado lo bonito y lo bien decorado que está con los utensilios antiguos. Oye, Paco, enhorabuena. Pues, pues, bien, muchas gracias y a seguir viéndonos. Gracias, mi niño, gracias. Hasta luego. Bueno, estamos viendo, vemos que son, está cargadísimo, como dice Paco Cabrera, está cargadísimo el aparato de radio, radio Iberia, que teníamos mucho, y después también la Lola o la escupidera, que le llamamos la escupidera en aquel entonces, hoy en día tiene otro nombre. Y esta fue precisamente la, por lo menos, al menos yo, que tengo 64 años, la primera cosa que me tocó, y al amigo Manolo Castro, la de Folle, justamente con el estupido que poníamos aquí de arriba, ahí lo estamos viendo. Y bueno, me estaba acordando, Manolo, si tú ya estás a jugar con la tunera, el fincho y la tunera, era algo característico. Sí, también, también llega a jugar eso. Pues, el fincho y la tunera, ahí estamos viendo precisamente, los finchos de aquella época, eran así precisamente, no es que lo hayan hecho en la actualidad, eran así antes los finchos que se hacían para jugar con la tunera. En los juegos de antes no había Playstation, no había otro juego más moderno, tecnología más moderna, pero bueno, esto es lo que había, y esto es lo que estamos hoy recordando en esta primera carroza de las 14 que vamos a poder ver, así que vamos a seguir disfrutando. Y estos ricos, tú, ¿no parecen que, vamos, que son ya comprados, ya especialmente comprados para la ocasión, o en este caso, parece que los artículos que se venden muchas veces en los chinos, pero que no, estos son turnos naturales de aquí, de la zona esta de Carrizal, que han sido escogidos, especialmente para ofrecerlos esta noche, ofrecerse a la vida del buen suceso. Y esta es la carroza que corresponde a la Asociación de Vecinos San Gabriel de la Jurada, que también viene acompañada a la tarde de hoy por la Escuela de Música de San Gabriel, acompañándola. Ahí estamos viendo también, como todas las carretas, vienen cargadas de frutos, y en este caso, para luego, a través de carretas parroquial, ser repartidas a partir de mañana aquí, en la barroquia de Nuestro Señor del Buen Suceso, en Carrizal. ¿A qué le dije? A ver si cocan algo ahí. Sí, si no, vamos por el camino. Vamos por el camino. Sí. ¿Eh? ¿Ah, qué es la de...? Juan Peñante. No, no, yo, yo. ¡Ay! Seguimos recorriendo, estamos viendo la carreta que corresponde a la empresa Hermano Viera Sociedad Limitada. Precisamente, tres generaciones, pues, trabajando juntos, las de los hermanos Viera, y aquí estamos viendo precisamente, como son carpinterías, hermanos Viera, aquí estamos viendo precisamente el objeto, la maquinaria imprescindible, indispensable, en cualquier carpintería. Ahí lo estamos viendo precisamente. Carreta que en estos instantes va a ser puesta, ahí lo estamos viendo, la yunta, que va a ser remolcada en esta carreta de los hermanos Viera. Ya vamos a ir nosotros recorriendo, para que nos dé tiempo, pues, poder ver la hora que es de día, y ir viéndolas poco a poco. Y como cada año nos falta la cita, la murga, los legañosos de aquí, de Carrizal, con esta alegría que ustedes están viendo ahora, el faro, y que viene acompañada por todos los integrantes, la mayor parte de los integrantes de la murga, los legañosos. Una murga muy participativa en cuanto a las fiestas del pueblo de Carrizal, porque no cabe duda que es una murga que se fundó en los años 80, y que aún continúa cosechando de enormes éxitos, y también gran participación de murgueros que la componen. Estamos viendo la carreta de los vecinos del Torín y la Plaza, una tienda de aceite y binario, como ustedes están viendo ahí, y vemos también los componentes que están ya prácticamente alimentándose, comiendo y reponiendo fuerza en la tarde de hoy. Muchísimos frutos que acompañan también a esta carreta, pero ahí estamos viendo la tienda con la báscula de toda la vida, el aparato de radio, después también los ceretos, en definitiva, adornada, como antiguamente eran las tiendas de aceite y binario, como bien reza en lo alto del mostrador. Una de las carretas que también participan todos los años, los vecinos del Torín y la Plaza, y que por supuesto les esperamos también este año, pero ahí estamos viendo precisamente como ha sido muy bien confeccionada, y que nos hace recordar aquellas tiendas de toda la vida, que aún queda ya poca, pero bueno, quedan todavía en muchos municipios de la isla, y que hoy volvemos a recordarlas aquí muchísimo de nosotros, que estamos aquí en situ, y ustedes también nos están viendo a través de la pequeña pantalla. Otra de las carretas que participan este año por primera vez es precisamente el del Club de Pesca Buarpo Costa Sureste, un colectivo, un club de pesca que nació hace algunos años, muy pocos años, y que está haciendo una gran actividad aquí, en el municipio donde tienen su sede, que está en el Colegio Público José Serrano Nieto, una sede que inauguraron el pasado mes de julio del 2014. Bueno, pues aquí estamos viendo con la máquina, precisamente Singer, la máquina Singer de toda la vida, junto con la máquina Alphada en aquella ocasión, bueno, pues ahí estamos viendo precisamente ese bonito decorado, que estamos viendo en la tarde de hoy. Yo diría que prácticamente se une la parte religiosa, se une también en la tarde de hoy a la parte, digamos, artística. Ahí estamos viendo precisamente, lo estamos viendo a través de ese plano que estamos ofreciendo, pues la máquina de coser, la máquina Singer, y bueno, lo que queremos es que ustedes también disfruten con nosotros en la tarde de hoy con los comentarios, y el recorrido que estamos haciendo por cada una de las carretas en la tarde de hoy. Estamos viendo otra de las carretas dentro de las 14 participantes, la carreta de Marfú, Marfú Bajo, que es un barrio también muy activo, muy entusiasta, que han celebrado no hace mucho su fiesta en la zona de Marfú. Estamos viendo esta bonita carreta, con ese balcón canario, ahí lo están viendo ustedes, en la imagen que estamos ofreciendo. Y que también, todo hay que decirlo, pues hay que felicitar a los organizadores, que me imagino que los vecinos durante todos estos días han estado colaborando y trabajando para conseguir precisamente esta bonita carreta que va también hoy a hacer ese recorrido hasta la zona de la plaza del Bonceso de Carrizal, donde ahí, porque también van a ofrecer todos esos frutos que los vecinos han recolectado a lo largo de todos estos días. Por eso decimos que esto de hoy es una romería solidaria al 100%, y yo creo que es lo más bonito, lo más importante, acordarnos también de los que no tienen nada, absolutamente nada. Estamos viendo la parte trasera de la carreta que corresponde a la agrupación folclórica Guaya, de que es un taller canario de juguete, y lo vamos a poder ver ya a partir de estos instantes. Ahí estamos viendo precisamente todos esos juguetes de antaño y que están aquí recogidos. Estamos viendo, pues, la guitarra timple y los camiones que se hacían. Y después también, pues, estos camiones que recorriamos con la acera, con los cojinetes, que son, pues, prácticamente los recuerdos que hoy nos trae a muchísimos de nosotros que estamos viendo a través de esta imagen. Son juguetes precisamente de otra época y nosotros, pues, aprovechamos para que ustedes lo vean, porque hoy es el momento de disfrutar de estos juguetes. Y con motivo de estas fiestas patronales, pues, la agrupación folclórica Guaya, de que, de Carreza, pues, participa en esta romería ofrenda en honor al origen del buen suceso, con esta carreta, que todo hay que decirlo, ha sido ideada, diseñada y construida en su totalidad por don Sebastián Cruz Viera, quien, como magníficamente se puede apreciar, pues, ha querido hacer una semblanza de aquellos años 40 y 50 del pasado siglo. Una época de la poguerra y el bloqueo económico en la que las penurias afectaban a la inmensa mayoría de los vecinos y donde la primera prioridad era subsistir como se podía, con lo poquísimo que se tenía y que muchos de ustedes estarán de acuerdo con nosotros. Muchísimos niños estaban, pues, incluso hasta malnutridos, a veces, pues, casaban hasta el gofio, estaban mal vestidos, con pantalones rotos y remendados, en muchos casos sin calzado o con unas tristes apalgatas que, como decían los más viejos, duraban tres semanas. En definitiva, estamos recordando, precisamente, pues, parte de lo que estamos viendo aquí hoy, que esto es digno de resaltar y, por supuesto, hay que felicitar, en este caso, a todos los colectivos sociales, culturales, deportivos, etcétera, etcétera, que han venido y han querido colaborar, pues, en esta romería ofrenda en el día de hoy. Bueno, pues, precisamente, en el nacional 19-19-Festival de Folclore de la Grupación Folclore de Guayadez, que va a tener lugar el día 15 de agosto, aquí en Carrizal, pues, va a participar la Grupación Folclórica de TIR de Fuerteventura y también la Grupación Folclórica, en este caso, de Lorca, de Murcia. Estamos con Isma, que es la directora de esta Grupación Folclórica de Lorca, de Murcia, y queríamos, pues, tocar, pulsar un poco la opinión, antes de dar comienzo a la jarreta, Isma, buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿El problema es que estás aquí en Canarias, en Gran Canaria, concretamente, o ya has estado otras veces? La verdad es que, realmente, el Grupo de Coro y Danzas de Lorca ya ha estado por aquí, estuvimos en el Festival Internacional de Ingenio, hace cuatro años. Bueno, por cierto, ustedes llevan a cabo también un Festival Internacional de Folclores que llevan ya por el 25 años. 25 años, exactamente. Este año hemos celebrado la 25 edición. Ya. Estamos muy orgullosos. Oye, me imagino que ya está consolidado también el festival, al igual que el nuestro, que lleva ya por el 19-19-Festival Internacional de Folclores. Usted lleva ya el 25 festival, pero que ya está consolidado, ya prácticamente, ya es mayor de edad. Sí, por supuesto que sí. Eso es lo que hemos intentado este año, ¿no? El que llegue a su mayoría de edad de la mejor manera posible, invitando a muchos grupos internacionales. El Festival Internacional de Lorca es también un festival CIOS, como el Festival de Ingenio. Y, bueno, pues ya sabemos que eso tiene una gran atracción así entre todas las, para todo el mundo, lo que son los diferentes espectáculos, las diferentes actividades que llevamos a cabo, diferentes talleres. Oye, con la, con la, con la, diríamos, con el seguimiento que pasó en Murcia, ¿también le afectó a ustedes el local social donde ustedes se llaman? Pues sí, por supuesto que sí. La verdad es que hemos estado durante... Nosotros estuvimos en Ingenio, aquí estuvimos hace cuatro años, exactamente cuando fue el seguimiento en Lorca. Y, bueno, la verdad es que la situación era bastante precaria, pero el grupo, la directiva del grupo, decidió venir aquí de cualquier forma y para nosotros la verdad es que fue un poco de estallida, de ilusión, ¿no? Y de volver a estar así, ilusionados con el folclore, por supuesto. Y con respecto al local, pues estuvimos desde entonces ensayando en plazos de pueblo, estuvimos ensayando en diferentes sitios donde se nos alojaba, porque nos quedamos realmente en la calle. El vestuario lo teníamos en una asociación que nos dio un poco de cobijo, bailábamos en otra asociación que nos dio otra parte de cobijo, pero este año, gracias a Dios también, hemos recuperado ya el Ayuntamiento de Lorca, pues nos ha cedido de nuevo la sede donde estábamos, nos la ha restaurado completamente y gracias a ello ya parte de muchas asociaciones que nos ayudaron entonces, entre ellas está el grupo de corredanzas de Ingenio, por ejemplo, pues pudimos completar y llevar a cabo lo que es la total restauración de ese local y estar allí de nuevo. La verdad es que estábamos contentísimos de ello. ¿Y cuántos componentes han venido de Lorca, de Murcia? Pues de Murcia, de Lorca hemos venido 36 componentes en esta ocasión. El grupo, bueno, consta de unas 83 personas, pero claro, no siempre se puede ir a dejar todo el mundo y normalmente pues representamos eso con unas 35 o 36 personas. Mañana en la edición decimonovena, ¿qué nos vas a ofrecer aquí en nuestro municipio, en nuestro pueblo de Carrizal? ¿Qué vamos a poder ver si nos puede anticipar algo? Hombre, pues yo pienso que el folclore de Lorca es muy diferente al folclore canario y que es un folclore que llama mucho la atención también. Son bailes muy rápidos, con muchos movimientos y con mucho colorido, por parte, con los trajes que hemos traído y que representan a nuestra zona de Lorca. Y bueno, vamos a hacer pues los bailes típicos. Yo creo que traemos un programa bastante fuerte y bastante bonito y que esperamos que pueda llegar a la gente de aquí de Canarias pues con la ilusión que nosotros los traemos. Se tratan de bailes, por ejemplo, como Parrandas. Las Parrandas es el baile típico de allí de Lorca y no hay en ningún otro sitio. Y traemos también, por supuesto, que yo creo que es el colozón, pues la Jota Lorquina y otras Jotas, otras pequeñas Jotas, también hacemos de diferentes diputaciones y malagueñas. Traemos una de las últimas malagueñas, uno de los últimos bailes que ha sacado el grupo y que esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el pueblo de Carrizal, que sea todo un éxito y que lo va a ser mañana precisamente la actuación de todos ustedes. Y nada, que tengan un feliz regreso. Pues muchísimas gracias. La verdad es que nosotros estamos contentísimos de poder volver a estar aquí. Ciudad que también nos acoge todas las veces que hemos venido y esperamos dejar un buen recuerdo y una buena huella. De coro y danza de Lorca. Pues vale, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Gracias. Y esta es la carreta, la número uno del ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Una carreta que irá acompañada precisamente por las autoridades, por el alcalde y concejales. Y que bueno, aquí estamos viendo precisamente esta carreta. No sabemos quién es su diseñador, pero bueno, ya nos enteraremos posteriormente. Lo que estamos viendo es la ermita por la parte frontal. Aquí la estamos viendo en estos instantes. Y bueno, muy preciosa. Y por supuesto, ¿qué les voy a decir de los frutos? Los mejores frutos, pimiento, verde, tomate y de todos los frutos de aquí del campo, pues son los que van, todas ellas cargadas en la tarde de hoy. Que me imagino que vendrá como agua de mayo. Pues para todas esas familias necesitan que lo están pasando muy mal. ¿Qué iglesia es esta, Bebín? Ahora mismo, pues no recuerdo la iglesia exactamente. Tenemos por aquí alguien que no lo pueda aclarar, pero no recuerdo aquí en el municipio concretamente que sea esta iglesia de algún lugar. Pero bueno, ya nos enteraremos a lo largo del recorrido. Ahora mismo, pues, me quedo un poco pensando de qué iglesia se trata, pero ya lo averiguaremos a lo largo del recorrido. Bueno, y como ya es tradicional, en las fiestas de agosto de Nuestra Señora la Virgen del Buen Suceso, los papagüevos, como así se han llamado a lo largo de toda la vida, gigantes y cabezudos, pues también están hoy en alto presencia, abriendo precisamente la comitiva y detrás de los papagüevos, pues viene la música que acompaña hoy, que creo que es de la banda, de la banda de la ciudad musical Villa de Ingenio, la que acompaña hoy precisamente a esta romería ofrenda a los papagüevos y es la que va a abrir la comitiva, precisamente junto con los papagüevos. Y para continuación ya en la carroza del agitamiento de Ingenio. Aquí, escuchamos. Bien, pues ya podemos aclarar, reformada, que en este caso hace años que no la visito, es la ermita de San Juan, en montaña de las tierras, la que estamos viendo aquí, que representa la alegoría que trae hoy el ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Aclarado que queda. Vamos a escuchar a susurros isleños en esta romería ofrenda. Esta es la malagueñita la que cantaba el parranda a la muchacha bonita en toda la muerte magna la que cantaba el parranda. Una fría noche me dormí y pronto no al sueño me invadió y en el futuro ver la realidad o el amor, el mío ve en Life. Pam, 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 pam. La cascara guarda el palo, la cascara guarda el palo, y a la cabeza el sombrero, la isla de Fuerteventura, la guardan los majoreros, la guardan los majoreros. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema, quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. No vayas pa' los malemontes, no vayas pa' los malemontes, mira que soy cazador, te doy un tiro y te mato, para mí ser el dolor. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. Esta es la malagueñita, malagueña de los novios. Esta es la malagueñita, que en Fuerteventura, la bailan niña bonita, malagueña de los novios. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. La despedida les doy, la despedida voy dando. La despedida les doy, qué linda la despedida. Por qué me voy cantando, por qué me voy cantando. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. Quítate del sol, magdalena, quítate del sol que te quema. Bueno, pues seguimos nosotros recorriendo porque ya la música ha comenzado ya prácticamente el ambiente. En este caso musical ya se está notando. Ya empiezan los grupos a afinar ya su guitarra. Y aquí estamos viendo precisamente a la ecuación folclórica Los Salineros. ¡Gracias! Bueno, el duro, el duro, arduo y trabajo de los agricultores precisamente que en Yugar, en este caso, ahí vemos a Chano, a Chano Sánchez precisamente, junto con otro señor, que es la ardua labor también de lo que trae la Junta. Oh, aquí voy a saludar a un amigo, a un amigo Romero. A ver, Manolo, hola, ¿cómo te llamas tú, que yo no me acuerdo? Joel Santana, saco. Joel Santana, Santana. ¿Y vienes a la fiesta tú solo o viniste con alguien? ¿Quién más vino contigo? Mi padre y mi madre. Mira para la cámara, saluda, saluda a tu abuela que te está viendo, a tu abuela, saluda. ¡Hola! Hola, muy bien. Y vestido de canario, ¿no? Y vestido de canario, y con el gorro canario. Muy bien. Pues nada, vamos a disfrutar de la fiesta, vamos allá con los mojigangos, ¿viste los mojigangos? Los gigantes y cabezudos que pasaron por aquí ahora. Papahuevos. Papahuevos. Sí. Pasaron por ahí ahora, lo vamos a ver nosotros allá arriba. Bueno, buena fiesta, a divertirse, ¿vale? Vale. Papahuevos. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Estamos viendo otra de las caretas participantes año tras año, Estamos hablando del grupo de teatro Los Obreros de Carrizal, un grupo de teatro que se creó precisamente ahí en la Asociación de Vecinos cuando el Belén viviente en el año 1995 y que prácticamente ya llevan tras de sí muchísimos años, casi 19 años, pero que también, todo hay que decirlo, ya han realizado y han llevado a cabo más de 10 obras de teatro que se han certificado en muchos lugares de aquí de la isla de Gran Canaria. Estamos viendo la pileta, la pileta de toda la vida, la que muchos de ustedes recordarán y estamos viendo precisamente un magnífico pan que ha realizado en este caso la Escuela de Gran Canaria de Formación de Panadería, Basterería de Don Francisco Socorro, que ha colaborado con 400 panes y también con este pan que estamos viendo ahora del Buen Suceso 2014, que también va a ser entregado en la tarde de hoy para la familia, como hemos comentado, la familia más necesitada. Estamos viendo precisamente a componente del grupo de teatro Los Obreros de Carrizal y estamos precisamente viendo esta magnífica obra y hablar de, bueno, de algo, utensilio antiguo, hablar de esas piletas y estamos con Pepe López Vega, José López Vega. Pepe, esto es volver al pasado, volver 40, 50 años atrás. No, esto es la primera lavadora que tuvo el grupo Los Obreros. Ah, la primera lavadora, eléctrica, para las manos. No era tan eléctrica, pero mira, la verdad que muchas de nuestras familias, muchas de nuestras madres, lavaron las ropas ahí y eso era un adelanto, porque tú sabes cambiar de la sequía a una pileta dentro de casa. Lo que pasa es que después tú, yo y tantos como nosotros traíamos el agua con los ganchos para llenar las piletas, ¿te acuerdas? Oye, Pepe, hablando del grupo de teatro Los Obreros, se inició precisamente con el Belén Viviente en el año 1995, si más no recuerdo. Sí, exactamente. ¿Y ya que llevan años ustedes ya, el grupo ya formado? Pues sí, algunos años llevamos, empezamos a hacer teatro infantil y luego después, viendo que a la gente mayor también le gustaba el tema, pues seguimos con eso y ahí estamos todavía. Lo que pasa es que ahora tenemos, ahora en estos últimos tiempos, tenemos a dos o tres compañeros que están medio enfermillos y entonces hemos hecho una pausa y aquí yo quisiera agradecerle a toda la gente que nos ha venido a solicitar nuestros servicios en la fiesta, pero le hemos dicho que no hemos podido porque, claro, con tres o cuatro no podemos, pero vamos a ver si nos recuperamos. Pero ya tienen entre sí obras escritas, por lo menos nueve o diez obras, ¿doce? Doce, sí. Tenemos doce obras dispuestas para hacerlas cuando se quiera, ¿no? Y ahora lo que sí estamos haciendo con el compañero José Luis, que le gusta eso un montón, vamos a hacer un cuenta-cuento. Pero cuenta-cuento después, José Luis se encarga de la cuestión de la fotografía móvil y entonces un narrador va contando el cuento y se va viendo en la película, sencillamente para que la gente no pierda la actividad, ¿no? Oye, y como siempre, ya lo dije al principio, como siempre, ustedes no faltan a la cita de la Virgen del Conceso cada año porque el grupo de todos los obreros tampoco descansa a la hora de confesionar su carreta. Este año no hemos podido hacer carreta por eso, porque tenemos la gente, unas medias enfermas, otros tienen a sus maridos en malas condiciones y entonces le hemos solicitado el invitamiento que nos consiguiera algo y ese algo es esto. Entonces, bueno, lo que hacemos es participar siempre. ¿Qué es lo más importante? Sí, claro. Hoy, Pepe, enhorabuena, felicidades y a disfrutar. Y a disfrutar que es lo más importante, sí. Gracias. Bueno, pues seguimos escuchando a la parranda de mayores de Ingenio. Aquí la estamos ya, la estamos escuchando. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! La carreta número 14, ahí la están viendo, es la carreta que corresponde a la asociación de vecinos Antonio Morales de la Carpeñenía, cuya presidencia la ostenta Miguel Cruz. Ahí vemos precisamente un homenaje al panadero, a Pepe, a don José Castro. Prácticamente ahí vemos la panadería de don José Castro con Isabelita, que aún vive, don José ya falleció, Isabelita aún vive entre nosotros y ojalá que sea por muchísimos años. Y ahí vemos un homenaje que se le hace este año precisamente a uno de los panaderos más antiguos de aquí también, de la localidad del pueblo de Carrizal, la panadería de de los Castro. Bueno, pues ahí estamos viendo precisamente sacando ese pan de ese horno y aquí vemos también, pues acompañándolo a la carreta, vemos también a una agrupación folclórica que acompaña a la carreta. Vamos a ir caminando hacia la agrupación folclórica a ver qué agrupación folclórica es la que toca, que si no me equivoco es la parranda El Ratiño. Si no me equivoco, según estaba previsto, a ver, no, la parranda Aguaiza. La parranda Aguaiza es la que acompaña a esta carreta. Son 14 agrupaciones folclóricas que acompañan a la tarde de hoy, junto con la de Lorca Murcia. Y bueno, aquí estamos viendo precisamente a la parranda Aguaiza de Carrizal, de la jurada concretamente, que nos va a interpretar un tema que vamos a escuchar nosotros ahora, en estos instantes. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar la parranda Aguaiza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, a su bebé! 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 ¡Ay, a su bebé ¡Uh, uh! ¡Vengane! ¡Uh, uh! Y ahora tú en el puente roto y abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor, porque así con las mujeres, cuando los demás las quieres, siempre vas con traición. ¡Gracias! 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 Palagaña, palagaña Y siempre va agañando Que por una palagaña Vivo en el mundo apenando Y siempre va agañando Dejenme la ver, dejenme la ver A mi madre santa por ti, por ti, por ti No desprecié lo moreno No desprecié lo moreno Que lo moreno Qué bonito Moreno fueron los clavos Donde clavaron a Cristo Que lo moreno Qué bonito Se va a terminar, se va a terminar Estas malagueñas con este cantar Se va a terminar, se va a terminar Estas malagueñas con este cantar Bueno, pues seguimos en esta romería Ofrenda camino hacia la iglesia del Buen Suceso Ahí veíamos al amigo Pepín Ramírez Ojeda Y aquí vemos a componente A componente de esta carreta Buarpo, Costa del Sureste Una agrupación deportiva de pesca Buarpo, Costa del Sureste Vamos a hablar con uno De sus representantes Vamos a ver si terminamos por aquí Aquí lo tenemos cerquita de nosotros Buenas tardes Buenas tardes Hola, qué tal Por primera vez En la carreta de la agrupación deportiva Buarpo, Costa del Sureste Buarpo, Costa del Sureste Buarpo, Costa del Sureste, sí señor Bueno, la primera vez que participa En la romería de ofrenda La primera vez Y contentísimo de participar Un club Un club que hace muy poco Incluso se inauguró su local social En el colegio de José Serrano Nieto Exactamente, exactamente Tenemos el local Hara tres meses aproximadamente Bueno, y el Juguillo Tiene muchos más años de antigüedad Tiene dos o tres años Que se creó este club Buarpo, Costa del Sureste Sí Nos creamos Bueno, la creación del club Fue en el 2011 Sobre finales de año del 2011 Y bueno Hemos tenido una trayectoria Pero bueno No hemos podido participar Nunca Porque no tenemos local No tenemos infraestructura Y a partir de ahora Pues esperamos Seguir en esta trayectoria Que nunca es tarde Si lo ha dicho Bueno, como en este caso Esta bonita carreta De la Máquina Cine Por cierto, ¿quién fue el creador De la Máquina Cine? ¿Quién fue el que la diseñó? No, bueno Esta fue Nos la dio el Ayuntamiento Que es cedida Por el Ayuntamiento de Terde Vale, lo que Luego nosotros Hemos decorado Hemos hecho algunas cosas Pero bueno Oye, han obtenido Importantes premios Lo sé por los medios de comunicación Han obtenido Importantes premios A nivel nacional Guarpo Costa del Sureste Sí señor, sí señor Y concretamente tú Tu persona Bueno, yo Bueno, sí Algún compañero más Pero bueno, yo Quedé campeón de Europa Por equipo Y de España Un año que tuve bueno Sinceramente Pero bueno Viene acompañando El colectivo Costa del Sureste Guarpo Costa del Sureste Viene acompañando Me imagino que muchos socios De esta Un poco de todo Hay socios, amigos, familia Un poco de todo Y bueno El grupo folclórico Susurros isleños Estamos muy bien acompañados Por supuesto Le hemos ya recogido Dos o tres intervenciones Magníficas El cuerpo de baile Y los músicos Y los tocadores Oye, pues enhorabuena Y felicidades Muchas gracias Gracias, hasta luego ¿Dónde te dice, eh? ¿Quieres hablar también? Mañana lo ves en... Mañana lo ves en... Mañana lo ves en... Mañana la valeur en el dia que el amor, esa mujer, triste y llorosa que vos, esa mujer, que un día lloro por mí, entre mis rojos la tengo yo y no yo, un amor que feliz, entre mis rojos la tengo yo y no yo, un amor que feliz. ¡Gracias! 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 Yo tengo novio, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo quiera. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas, cuando domingo no lo pruebas. En el maizito, si 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 no lo pruebas. Andrés, Andrés, repasate el montón, que te sale la voz por el cachurador Andrés, Andrés, repasate el montón, que te sale la voz por el cachurador Ay, que noche tan oscura, ay, que oscuridad tan grande Ay, que niña tan solita, si me la diera su madre Si me la diera su madre, si me la diera su madre Ay, que noche tan oscura, ay, que oscuridad tan grande A ver A ver Andrés, repasate el montón, que te sale la voz por el cachurador Andrés, Andrés, repásale el motor, que te quita el agua por el cariño de amor. Dite a ti, le dite a coca, y te hagas de rogar, que yo nunca he pretendido. Dite a ti, le dite a coca, y te hagas de rogar, Andrés, Andrés, repásale el motor, que te quita el agua por el cariño de amor. Andrés, 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 repásale el motor, que te quita el agua por el cariño de amor. Aquí tenemos coro y danza, pero dos generaciones de coro y danza, por lo menos que yo sepa, Jorge Hernández Romero y su hijo, creo que su hija también, también la hija. Bueno, ¿cuándo comenzaste tú, Jorge? Yo comencé con diez años en el grupo. ¿Diez años? Diez años, en coro y danza. Madre mía, diez años pasó después a Ismael. La siguiente generación de Ismael y Vanessa. Y empezó pequeñito. Muy pequeñito, muy buenito. Sí, señor, de verdad. Es curioso, eso se ve mucho en la familia de coro y danza, en varias generaciones, porque prácticamente hemos visto gente de muchas edades que han pasado de padres, como en tu caso, padres a hijos. Cierto, y mi padre ya perteneció a los campos del sur, y eso ha ido transmitiéndose, está en la sangre. Qué bonito, qué bonito la historia. Y un día vamos a tener que contar la historia de coro y danza, porque ahora me acabo de enterar que el padre de Jorge también perteneció a coro y danza. Pero bueno, vamos a ir escuchando la música, que son auténticas oraciones en la tarde de hoy. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur, y eso ha ido transmitiendo a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur. Cierto, y mi padre de Jorge también perteneció a los campos del sur. Bueno, antes hablábamos con Ismael, el más pequeño de coro y danza, uno de los más pequeños de coro y danza, pero si yo le digo que el más viejo de aquí, de toda esta romería, de todas las operaciones alcohólicas, el más viejo, y que eso no se ofenda, de todos ellos es Manolito Sánchez, no miento, Manolito. Pues yo creo que no me tengo por qué ofenderme, como me voy a quitar la edad. 83 años. Bueno, falta dos meses. ¿Falta dos meses? Bueno, dos meses. ¿Y qué vamos a hacer? Y empezó Manolito siendo un niño. No, sí, de pequeño. Desde que tenía 7 años ya estaba ya tocando ya la bandurria. ¿Cómo posible tantos años, tantos años, 83 años ya tocando la bandurria? Y empezó con Campo del Sur, con José Suárez Martín, el maestro de escuela. Y hasta el día de hoy, y no piensa arrojar la toalla, pero cuando estoy viendo no arroja usted la toalla, Manolito. Ya el tiempo se está mirando un poco buburufo. Ya lo sé. Ya uno está muy viejo para estas cosas, y venlo caminando y tocando. Pero bueno, de todas maneras está también en parte, en lo que ha sido parte, la tónica de todo, en toda su vida ha sido el presidente de él, en la U, la guitarra y la música de nuestra tierra. Sí, claro, ha sido todo mi hobby toda la vida. Ya. Oye, Manolito, pues me alegro verle aquí en la romería, una tarde agradable, una tarde bonita, y sobre todo una actuación bonita. Pero es preciosa la tarde, se acaba tranquila, para una romería, y nada, disfrutada, Manolito. Muy bien. Gracias. Estamos con don Santiago Quintana, el párroco de Treseros del Buen Suceso de Carrizal, en esta romería ofrenda. Una romería ofrenda, don Santiago, que nos une y que nos reúne en torno a la Virgen. Yo creo que es lo más importante. Ciertamente, en este ambiente de alegría, en este ambiente de cultura canaria, pues estamos recibiendo a tantas personas que en este ambiente, repito, de alegría, de fraternidad, pues recibiendo las ofrendas que se repartirán entre los más pobres a través de Cáritas. Una Virgen que está dispuesta a recibir todos sus frutos, pero que también la Virgen espera que le pidamos a nosotros nuestras amarguras, nuestras desesperanzas. También es importante que se lo contemos a ella, a la Virgen. Con la certeza de que siempre nos escucha, porque la madre siempre escucha. Aunque las madres no siempre pueden solucionar los problemas de los hijos, pero escucharlos sí. Por eso, todo el que quiera que se acerque, que le mire a los ojos y que también reciba la mirada maternal de la Virgen María para que podamos seguir luchando a pesar de las dificultades. Pues muchas gracias, don Santiago Quintana por atendernos y felices fiestas. A ustedes, gracias por venir. Gracias. Bueno, hablamos precisamente con el alcalde de la Villa de Ingenieros, don José Gil Méndez. Don Juan José, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. ¿Cómo está viviendo el alcalde esta alegría, este poder de convocatoria que tiene la Virgen de Pueblo Suceso? ¿Cómo está viviendo el alcalde? Pues con mucha alegría, sobre todo por una tarde que se ha quedado magnífica, fresquita, sin mucho calor y comprobando cómo las diferentes ofrendas que llegan hasta aquí, hasta la falda de nuestra Virgen, son contiosas. Ya nos decían las encargadas de Cáritas que está siendo una ofrenda muy importante, sobre todo para que mañana se le reparta a todas las personas que más lo necesitan. Yo creo que ese es el valor con el que tenemos que quedarnos, esta rompería ofrenda, no solo una alegoría a lo nuestro, a los ganarios, sino también una forma más de que nuestro pueblo, y sobre todo el pueblo carizal, ofrezca toda su solidaridad a lo que más lo necesita en estos momentos. Los 30.000 habitantes del municipio de la Villa de Ingenio, le gustaría saber en estos instantes qué le pide a la Virgen de Pueblo Suceso, que tenemos aquí a nuestra espalda, a poquitos metros, qué le pide el alcalde de la Villa de Ingenio, como vamos a seguirmente, a nuestra querida Virgen de Pueblo Suceso, qué deseo. La verdad que siempre tenemos manía de pedir diferentes deseos, pero yo simplemente le pido que la Virgen nos traiga salud a todos, la salud es importante, con salud nos enfrentamos a cualquier otro problema, y sobre todo que poco a poco vaya procurando, que vaya llegando la prosperidad y la luz a aquellas casas, a aquellas familias, que lo están pasando más mal, que son muchas, que en Ingenio también son muchas, que hacemos todo lo posible, pero que hace falta todavía más ayuda, y sobre todo hace falta que se genere más trabajo para nuestra gente. Alcalde, don José Gilmendi, gracias por atendernos, y a disfrutar de la fiesta, felices fiestas, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si que fiesta, pues tenemos aquí a la Presidenta de la Comisión de Fiestas, a Pimpina Herrera, perdón, Pimpina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos viviendo la fiesta estos días previos, y el día de hoy que ha sido maravilloso, y está siendo maravilloso? Bueno, con explosividad, Pepín, esa es la palabra que yo tengo para definir las fiestas del Buen Sucenso y San Roque de este año. Hemos tenido unos actos con muchísima gente acompañándonos, y mucha participación, así que estamos muy contentos, y esperamos que esta romería también, pues sea, pues mejor incluso que el año pasado. Una virgen que se está ofreciendo a darle todo el producto del campo, una cantidad enorme de productos que van a ser luego destinadas, ¿a qué institución van a ser destinadas? Bueno, como es normal, primero Cáritas de aquí, y luego ya, pues no sé a qué institución van ellas después a distribuir, porque hay cosas que son perecederas y hay que echarlas con tiempo, y nada, ya ellas no sé a quién lo tienen destinado, pero primero Cáritas de aquí, eso está claro. Una fiesta hecha con muchos orificios, porque hay que ver el éxito de todos los actos programados en los días anteriores y lo que nos queda hoy y mañana, y no queda duda que el pueblo se ha volcado con ellas. O sea, a pesar de lo requítico del presupuesto que nunca da las perras para la fiesta, pero que siempre son unas fiestas totalmente dignas, como estamos viendo. El pueblo del Carrizal es el mejor pueblo que hay para mí, Pepín, es un pueblo que responde. Lo comprobamos en el día que celebramos lo de la maura, los postres y la comida, que se nos llenó la mesa, se nos llenó también de manos para ayudarnos, o sea que el pueblo del Carrizal responde siempre. Y la fiesta de los mayores fue todo un éxito de la plaza abarrotada. Pues también, también fue. Junto, hablando abarrotado, junto con el pregón, por cierto, magnífico pregón. El pregón, bueno, ese es el pistoletazo de salida, pero el broche de la fiesta. Oye, pues enhorabuena a la comisión de fiesta, que sé que son pocos, Inés, Pepín Viera, Pimpín Herrera, pero bueno, son tres personas que se merecen todo porque han hecho y están haciendo un enorme esfuerzo y creo que es digno de valorar. Nosotros estamos muy satisfechas de lo que estamos haciendo, como es lógico, nunca llueva a gusto de todos, pero también la crítica es muy buena porque nos ayuda a mejorar. Pero evidentemente, sin la colaboración del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, esto no serviría para nada. Afortunadamente, trabajamos juntos y por eso es por lo que salen las fiestas. Bueno, enhorabuena a la comisión de fiesta y sobre todo al pueblo también y a las casas comerciales que se han colaborado y están colaborando, que también parte, como tú acabas de decir, parte muy importante en el éxito de la fiesta, que ya de por sí es un éxito. Que, por cierto, se recupera la fiesta de San Alagán. Sí, afortunadamente, la verdad que estoy muy contenta con eso porque nosotros lo intentamos pero no hubo respuesta y ahora parece ser que sí y estupendamente, claro, que todo lo que se pueda rescatar es bueno. También dar las gracias a la parroquia porque nos abre las puertas en todo lo que nos haga falta y, como siempre digo, al pueblo entero. Si el pueblo no hace fiesta, no merece la pena hacerla. Enhorabuena, Pipina, a ti y a la comisión de fiesta. Enhorabuena. El volumen de integrantes del grupo Corridanzas de Ingenio no pudo acercarse en estos momentos. Sí que hace entrega de esos productos de la tierra, productos no perecederos. En definitiva, alimentos que ayudarán a sobrellevar la difícil situación. 2011 es la primera vez. El volumen de integrantes del grupo Corridanzas de Ingenio no pudo acercarse en estos momentos. El volumen de integrantes del grupo Corridanzas de Ingenio no pudo acercarse en estos momentos. El volumen de integrantes del grupo Corridanzas de Ingenio no pudo acercarse en estos momentos. Déjenme la ver, déjenme la ver, a mi madre santa por última vez. Nacido en Algineguín, nacido en Algineguín, y críalo con pejines. Nacido en Algineguín, nacido en Algineguín, nacido en Algineguín, me llaman Simón Artile, y críalo con pejines. Se va a terminar, se va a terminar, esa mala leña con este cantón. Vamos a dejarles ya con la agrupación poestónica, antiguos conocimientos de ingenio, y como decías, los que estarán, ven al baile. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! La música, pues, hoy será suceso. Y vamos ya a enjuntar a la agrupación con el señor Caldas Macoreras y con César. Y vamos ya a enjuntar a la agrupación con César. Y vamos ya a enjuntar a la agrupación. La música, pues, hoy será suceso. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El agua por los rizcales, mando de la montaña y hacen bendita mi tierra El agua por los rizcales, mando de la montaña y hacen bendita mi tierra El agua por los rizcales, mando de la montaña y hacen bendita mi tierra El agua por los rizcales, mando de la montaña El agua por los rizcales, mando de la montaña y hacen bendita mi tierra Quiero que venga conmigo 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 ¡Gracias! Quiero que venga conmigo 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 Quiero que venga conmigo